Hola amigos bienvenidos a este vídeo vamos a ver cómo activar la mejora de audio una opción que tiene windows un tanto escondida bien pues vamos a ir a logo de windows pulsamos con el botón derecho de ratón y luego entramos a configuración ya con el botón izquierdo vamos a entrar al sistema y luego vamos a entrar al sonido bajamos hasta las opciones avanzadas donde pone solucionar problemas comunes de sonido no debajo en todos los dispositivos de sonido ahí vamos a hacer clic izquierdo de ratón aquí podemos ver todos los dispositivos de salida que tenemos hemos clic en el que queramos o en el que estemos utilizando o vayamos a utilizar el caso los altavos del portátil abajo del todo donde viene la opción en el apartado de mejora del sonido simplemente viene desactivado y hay que ponerlo en efectos predeterminados del dispositivo mayoría de casos ya vendrá activado por defecto pero si no pues así se activa luego aparte en este caso tiene el audio espacial que simula un entorno más realista como sonido en 3d bueno quiere decir que vamos a captar como el sonido que nos llegan de todas partes pero vamos a mí no me gusta nada es el sonido de todas formas lo pueden probar a ver si os gusta simplemente es aquí funciona windows son y para auriculares se ponen los cascos y lo pruebo con mi parte nada más muchísimas gracias por la visita que tengan un buen día chao